La película que veremos a continuación va a durar poco tiempo en el canal. Esto para seguir los lineamientos de YouTube no tiene fines de lucro y es solo con el fin de compartirla. Recuerden, muchas veces van a ver que se suban películas repetidas al canal. Esto es para que los suscriptores nuevos que no tuvieron tiempo de verla antes, la puedan ver ahora. Bueno, vamos adelante con la proyección de la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la hora de ganarles! ¡Ico, a boss! ¡Pedalina 3! ¡Pedalina 3! ¡Ultra Miki bazooka! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!